Bienvenidos a Reporte Unidad de este jueves 5 de noviembre de 2015. Estos son los titulares. Comunidad universitaria defiende la autonomía. Inseguridad mató la vida turística en Falcón. Primer reto, rescatar la institucionalidad del Parlamento. ¿Qué tal, amigas y amigos? Yo soy su servidora Lila Moreno, presentando para ustedes Reporte Unidad, que pueden seguir a través de nuestra página web y también en las diferentes redes sociales. Comenzamos de inmediato con las informaciones. Representantes de la comunidad universitaria de la Universidad Central de Venezuela precisaron que no renunciarán a la autonomía, pese a la intención de diputados oficialistas de intervenir las casas de estudios como medida para obligarlos a iniciar actividades. La rectora Cecilia García Arocha manifestó que el diálogo se tiene que imponer, por lo que repudió las críticas que se han realizado desde el Parlamento Nacional contra los profesores quienes exigen reivindicaciones salariales. Rechazamos de la manera más categórica. Cualquier intento totalitario o cualquier intento que pretenda intervenir las universidades. Queremos decirles, señoras y señores del gobierno, que aquí estamos, firmes como corresponde a la universidad, defendiendo la autonomía, la verdad y la transparencia, porque no tenemos nada que ocultar más la defensa de las reivindicaciones y un presupuesto justo que ustedes, gobierno, no han otorgado a las universidades en los últimos siete años, sino reconducidos y reducidos, y son los que han paralizado a la Universidad Venezolana, no nosotros. En relación a la acción violenta que ocasionó daños este miércoles en el recinto académico, Arocha negó que sean trabajadores. Nosotros no tenemos ninguna relación de trabajo con esos trabajadores, pero lo más lamentable es que frente al discurso violento e imitar que por la violencia se impone la razón, ocurrieron hechos lamentables que una vez más pretendieron dañar nuestro patrimonio. Mientras que la secretaria de Actas, Memoria e Información de la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela, FAPUT, Queta Estefani, ratificó la exigencia de los docentes. Nosotros no vamos a renunciar a nuestra autonomía, lamentablemente la Asamblea Nacional ha renunciado a la suya, pero los profesores universitarios, los estudiantes universitarios, los empleados, los obreros y sus autoridades, todas las universidades, vamos a defender una autonomía que es un legado histórico. Los profesores manifestaron que para reanudar las actividades académicas, el Ministerio de Educación Superior tendrá que establecer un acuerdo en relación a las reivindicaciones salariales. Los candidatos de la Unidad Democrática estuvieron presentes en el foro La Juventud Propone, realizado en la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas, donde explicaron la importancia de las nuevas generaciones de cara al proceso electoral del 6 de diciembre. Indicaron que el proyecto de la Asamblea Nacional en contra de las universidades es una muestra de que el régimen teme, porque sabe que perderá la mayoría a partir del 6 de diciembre. Hoy el país está más unido que nunca, y uno de ustedes dirá, ¿cómo eso es más unido que nunca? Si el gobierno nos está atacando, si el gobierno nos está viviendo. Bueno, está unido en los problemas. Hoy quienes apoyaron al gobierno en los últimos 15 años se han reencontrado con quienes no lo apoyábamos de hace algún tiempo. señalaron el papel que deben cumplir los jóvenes en la lucha por un mejor país. Cada uno de nosotros tiene un rol fundamental en este proceso, y que no es nada más votar, es organizarnos, es buscar convencer a la mayoría de este país. El candidato por el circuito 5 del Distrito Capital, Richard Blanco, aseguró que desde el Parlamento se podrá legislar una ley de amnistía que brinde oportunidades a los estudiantes injustamente presos por el régimen de Nicolás Maduro. Pueda ser un país seguro, un país de oportunidades, un país donde exista pleno empleo, donde los recursos de los venezolanos alcancen para mantener a la familia, donde la cesta básica no cueste 97.000 bolívares y el salario mínimo sea de 9.700 bolívares. En el acto también estuvieron presentes Freddy Guevara y Jorge Millán, quienes resaltaron el fundamental papel que tienen los jóvenes en lo que será la organización y defensa del voto en las elecciones. En el olvido, así se declararon los habitantes de la comunidad de Villa Marina, la zona más turística de la península de Paraguaná, hoy agobiada por la carencia de servicios públicos. La revolución no solo abandonó a la refinería más importante del país, también se olvidó de suministrar agua potable a los habitantes. Resulta que los vecinos del sector han tenido que crear sus propios pozos para obtener el vital líquido. Suleima Díaz, residente con más de 50 años en la zona, asegura que la salud de los habitantes se ha visto perjudicada. Nosotros somos una zona turística y eso es lo que da es pena. Para un alcalde que no soluciona el problema del agua, vamos a ver con qué solución. Ese es el problema ahorita, por ejemplo, actualmente Villa Marina sufre de muchos problemas. Al igual que Díaz son muchos los lugareños, golpeados por la falta de respuesta del gobierno regional y municipal, esperan que Villa Marina recupere algún día el esplendor de antaño. No es posible que hoy en día estemos pasando calamidades. A veces hay personas que se acuestan aquí a la una de la madrugada, dos, tres de la madrugada, para poder agarrar un poquito de agua dulce. Esto no es posible lo que estamos viviendo. Aquí no tenemos luz en esta calle, esto da miedo de noche, porque todas las casas pagan sus luces y todo queda como una boca a lobo y nadie nos para la pelota, nada. Y aquí pura agua y pozo, vaya a ver el lavaplato y la mano allá en el baño, que no es mentira, ya eso no abre. Eso está duro, o sea, arroz o los tubos. Porque uno, todo lo que agarrar es pura agua y pozo, la ropa ya se le está rompiendo a uno, porque esa agua es salada. Entonces vamos a tomar agua y pozo, no es posible. Dicen que la inseguridad es uno de los factores que más ha ahuyentado a los turistas. Este pueblo está azotado por los azotes de barrio. Aquí en mi casa nos han entrado dos veces y vivimos diagonal al puesto policial, a pleno día. Aquí se han implementado cantidades de métodos para la inseguridad y más bien se han crecentado. Igualmente en este pueblito que es netamente turístico, y gracias a la inversión privada, que por lo menos se ve un poco de turismo. En Villa Marina están seguros de que la opción de cambio está a 31 días, el 6 de diciembre. En una tercera entrega los pescadores expondrán el calvario que empaña su trabajo. Las soluciones a la crisis que padecen los venezolanos pueden comenzar a construirse con el poder legislativo representado en la Asamblea Nacional, desde la cual los nuevos diputados tendrán como reto rescatar la institucionalidad. El primer reto que tiene la Asamblea Nacional es comenzar de una vez por todas a cumplir con sus funciones. La candidata por el circuito 1 del Estado Miranda por la Unidad Democrática, Delsa Solórzano, celebró la llegada de los europarlamentarios, quienes visitarán a los presos políticos para evaluar las condiciones en las que se encuentran detenidos. Van a tratar de visitar a algunos de nuestros presos políticos. Esperamos que esta vez sí les sea permitida la visita. Calificó como un temor a la observación internacional calificada para el 6 de diciembre el ataque del presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, en contra de la Comisión de Eurodiputados. El señor Diosdado Cabello repudia la visita de cualquier ciudadano que venga a verificar la situación que hoy día vivimos en Venezuela. La pretende mantener oculto lo que hoy ocurre acá, lamentablemente para él, en un mundo globalizado como el que hoy tenemos. A pesar de que se dediquen a tratar de amedrentar permanentemente a los medios de comunicación social en Venezuela, no es posible tapar el sol con un dedo. Los también candidatos Miguel Pizarro y Henry Ramos Salud participaron en el foro Los Retos de la Asamblea Nacional, organizado por el Instituto de Formación Parlamentaria Fermín Toro. El actor Javier Vidal y el periodista Alonso Molero expresaron que Venezuela necesita un parlamento en el que se redacten leyes a favor de los ciudadanos y donde se abran ventanas que permitan aportar una solución a los problemas actuales. Debemos cambiar la Asamblea para que se redacten nuevas leyes, leyes que ayuden al ciudadano a ser mejor ciudadano. Y la mejor forma de hacerlo es que se construya en cada municipio centros culturales, centros de teatro, de cine, de bibliotecas, de libros. Yo creo que eso es lo que más necesitamos y la Asamblea Nacional es el trampolín para que todo esto que es un hecho pueda estar por escrito y se haga ley y se haga hecho. Porque la actual Asamblea Nacional ha estado de espaldas a los problemas de este país, no ha debatido una sola cosa importante, lo que ha hecho es esconder los casos de corrupción, reorientar la discusión hacia donde no es, hacia lo inútil. En Venezuela hace dos o tres años una tragedia industrial gravísima, como la tragedia anual, no hay ni un debate parlamentario. ¿Quién recuerda un debate parlamentario promovido por la Asamblea Nacional actual o su directiva sobre la inseguridad, sobre el secuestro, sobre la escasez, alguna discusión honrada sobre las causas de esta crisis, donde se acepten culpas, donde se haga diagnósticos? Nada. Esta Asamblea está de espaldas a Venezuela. Tenemos que cambiarla. Y bien, amigas y amigos, hasta aquí nuestra emisión de este jueves. Gracias por acompañarnos y seguir atentos a Reporte Unidad, donde les estaremos llevando las noticias que a usted le interesan, dichas sin censura.